Uh 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 Dios no vive más en templos hechos por manos de hombres Escogió mi corazón para vivir Un amor que no se acaba y vive dentro de mí Dios no vive más en templos hechos por manos de hombre Escogió mi corazón para vivir Un amor que no se acaba y vive en mí Y yo soy casa de Dios, la casa de Dios Él me escogió, hoy Él hábita en mí Yo soy casa de Dios, la casa de Dios Él me escogió, hoy Él hábita en mí Dios no vive más en templos hechos por manos de hombre Y canta tu canción sobre mí Sobre mí, papá Canta tu verdad Canta tu canción sobre mí Sobre mí, papá Canta tu verdad Y canta tu canción sobre mí Sobre mí, papá Canta tu verdad Oh, canta tu verdad Sobre mí, papá Sobre mí, papá Sobre mí, papá Canta tu verdad Sobre mí, papá Perdón Sobre mí, papá ¿Está dispuesta a presentar, a saludarlos? Es que esto es muy... Oye, sí, nos están sacando Por eso yo me vine con saco nuevo hoy Estrenando saco para que me acepten otra vez como presentador del inicio de reuniones Ahora lo bueno es que dentro de ocho días va a ser el día del padre Así que tienen una semana para poder conseguir algo bien chévere para nosotros los papitos Excelente, buena idea Y en el programa en casa Hernán ha estado dando unas claves de gadgets para los papás Entonces escúchenlo ahí para que vean que hay cosas muy buenas Y bueno, yo quiero aprovechar Tato porque hay una fan chiquitica que yo amo mucho Hija de David Camilo y Karen, María Paz, un abrazo Yo te prometí que te iba a saludar Hola María Paz Qué bueno, qué bueno Después de este saludo tan lindo para ti María Paz Queremos entonces invitarles a que empecemos a listarnos, a listar nuestro corazón A listar el lugar en el cual vamos a estar conectados a la reunión En esta transmisión yo sé que vamos a tener hoy un día muy especial Una celebración muy bonita para Dios, ¿cierto? Así es, entonces preparados todos Muevan los muebles, alisten banderas, cobijas, reemplazando los mantos Todo lo que haya para levantar un altar de adoración en nuestras casas Así que preparados y bienvenidos Claro que sí Ahora, si tú estás solo, si por alguna razón no estás en tu familia Y has estado toda esta cuarentena solo También alístate Ten la actitud todas metidas 100% que Dios está contigo ¿Vamos entonces? Vamos Buenos días preciosa iglesia, bienvenidos a este tiempo con el Señor Vamos a tener este tiempo de adoración Así que alístate, alísta a tu familia, a tus hijitos Para tener este día maravilloso con ellos Quiero empezar leyendo unos pasajes de la Biblia Si me quieres acompañar Es el Salmo 61 Dice así Oh Dios, escucha mi clamor Oye mi oración desde los extremos de la tierra Clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado Guíame a la imponente roca de seguridad Porque tú eres mi amparo seguro Una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme Permíteme vivir para siempre en tu santuario A salvo bajo el refugio de tus alas Amén Amado Padre, gracias por esta oportunidad tan linda Señor De poder estar todos reunidos Así estemos desde nuestros hogares Señor Pero te damos las gracias porque tu presencia no tiene límites Tu Espíritu Santo no tienes límites Y tú estás con nosotros en nuestro corazón y rodeándonos Señor Y queremos darte las gracias Señor porque tu amor inagotable Hoy está sobre nuestros hogares Señor Gracias Padre Santo porque podemos deleitarnos en tu presencia Deleitarnos en ti Así que te invito amada iglesia que levantes tus manos Y simplemente comiences a darle gracias por el Espíritu Santo Y por su presencia que ya está en tu hogar Porque ha estado en tu corazón desde hace mucho, mucho tiempo Así que simplemente dale la oportunidad al Espíritu Santo A que Él tenga el control de este momento Porque este momento es tuyo con Él Y este momento es irrepetible Nunca más vamos a volver a tener un momento como este Así que asegúrate de que sea inolvidable De que sea inolvidable para tus hijos también Así que toma a tus hijos y guíalos también a la presencia del Señor Gracias amado, gracias Jesús Y hoy Señor le decimos gracias, gracias, gracias Por tu bondad, por tu fidelidad Por ser nuestra roca firme y segura Por ser nuestra torre fuerte En donde podemos escondernos y donde podemos descansar Gracias por ser tan confiable Gracias por ser todo para nosotros Todo para nosotros Iglesia dile Y hoy levantamos tu nombre en alto Como un estandarte Mi familia y yo que te servimos Te levantamos hoy, hoy como nunca antes Como nunca antes Y cantamos de tu fidelidad Ahora y por siempre Amén, amén Alista tus palmas Alista las banderas O tus mantos Porque vamos a celebrar Vamos iglesia Con las palmas Señor eres fiel Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Cántalo con nosotros Señor Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Gente Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy Eres el Señor Eres fiel Si, 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 si Oh, muy bien Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Señor 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 eres fiel Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Gente Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Eres fiel, muy fiel, muy fiel Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor Tú eres, tú eres fiel, siempre fiel 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 Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Eterna, eterna, eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Gente, gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Tú, tú, tú Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Tú eres Señor Tú eres Señor Tú eres Señor Eres Señor Amén 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 Dale un aplauso a tu Señor Dale un aplauso a tu Señor Porque Él y sólo Él Ha sido fiel Ha sido fiel Amén Oh Señor Cuán digno Cuán digno eres tú Cuán digno eres tú Toma un segundo Cierra tus ojos Y comienza a pensar De cuán digno Él es Oh Señor tú mereces todo Todo lo que soy Porque tú has sido fiel Todos los días de mi vida No ha habido un instante Un segundo Donde tus ojos no hayan estado Puestos sobre mí Gracias Señor Gracias Porque eres un Dios vivo Y tus oídos Están atentos A nuestra alabanza A nuestra adoración Y a nuestras oraciones Gracias precioso Abba Gracias Abba Gracias Abba Gracias Gracias precioso Gracias precioso Hoy canto De cuán bueno es mi papá De cuán bueno eres tú Me dejo abrazar hoy por ti Tus brazos fuertes Disfruto de ti amor Amado mío Tú me traes paz Con tu dulce voz Me rodejas con canción Canción de liberación De la esclavitud Hasta que no hay temor Cántale conmigo Cántale conmigo Tú me traes paz Con tu dulce voz Me rodejas con canción De liberación De liberación De la esclavitud De la esclavitud Hasta que no hay temor Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios No pertenezco al temor Yo soy hijo de Dios No pertenezco al temor No pertenezco al temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde antes de nacer Me consagraste a ti Tu amor me llamó Pertenezco a ti Tu familia soy Tu sangre corre a mí Desde antes Desde antes de nacer Me consagraste a ti Tu amor me llamó Pertenezco a ti Tu familia soy Tu sangre corre a mí Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios No pertenezco a ti No pertenezco al temor Yo soy hijo de Dios No pertenezco al temor Yo soy hijo de Dios Lo que Dios Abriste el mar para que yo cruzara Tu amor lo caló mi temor Me rescataste y hoy puedo decir Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo cruzara Tu amor lo caló mi temor Me rescataste y hoy puedo decir Yo soy hijo de Dios 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bienvenido a este amor Que haga, que haga todo el amor Hoy aquí, justo aquí, justo aquí Como me inunda, me inunda, me inunda No pertenezco al temor Yo soy hijo de Dios No pertenezco al temor Yo soy hijo de Dios No pertenezco al temor Yo soy hijo de Dios No pertenezco al temor Yo soy hijo de Dios Y hoy suelto Y hoy suelto todo temor Y hoy suelto Y hoy suelto todo temor Y hoy suelto Y hoy suelto toda enfermedad Y hoy suelto toda desconfianza Pues aquí papá está Papá está aquí Hoy suelto para abrazar al mare, al mare Hoy suelto para abrazar a mi roca en cómo vive Hoy suelto, hoy suelto para ser bañado en tu amor Oh, 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 tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquí es donde los hijos reciben la bondad El Padre y el Padre recibe nuestro corazón Entrégalo Aquí es donde lo entrego todo Aquí es donde lo entrego todo Aquí es, aquí es Aquí es donde lo entrego todo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espíritu, sando, sando, sando Santo, Santo, Santo Santo, Santo, aquí es donde quedamos tú y yo sin velos Santo, Santo, aquí es donde quedamos tú y yo sin velos Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida Padre solo a ti yo ofrezco mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia y en adoración Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti yo ofrezco mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia y en adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Toda la gloria La honra y honor La honra y honor La honra y honor Toda la gloria Toda la gloria La honra y honor Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Hijo de Dios La gloria La gloria La gloria La gloria La honra y honor Hijo de Dios La gloria Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La gloria La gloria La gloria La gloria Toda la gloria La gloria, la gloria y honor Recibe hoy toda la gloria Recioso, amado de mi alma Amado de mi alma Hoy no hay reservas Hoy todo lo entrego y todo lo doy Precioso, mi precioso, mi tesoro Pues en ti está mi corazón Mi alabanza hoy Todo lo bueno eres tú Todos mis pensamientos están puestos en ti Mi tesoro Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Llénalo, llénalo todo Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Digno, digno Hoy tengo algo para ti Que el cielo no te puede dar Hoy tengo algo para ti Que el cielo no te puede dar Jesús, ven, ven Te quiero amar, te quiero adorar Oh, mío, mío, mío Eres tú, eres tú Ven, amor mío, ven, amor mío Oh, yo te bendigo Mi familia te bendice Oh, tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Dios A ti te adoramos A ti levantamos Hijo de Dios, hijo de Dios Hijo de Dios Por ti arde nuestro corazón Haba, Padre Oh, oh, oh Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Toda la gloria Toda la gloria La honra y honor Hoy levantamos Tu nombre, Jesús Pues solo tú eres ti Solo tú eres ti ¿Qué tal si antes de terminar Este tiempo precioso Levantamos un gran aleluya Recordando nuestro corazón Y que lo escuchen todos Todos alrededor nuestro Alrededor de nuestra familia Que solo Él es digno Vamos a cantarlo Con todas nuestras fuerzas A todo pulmón Vamos a cantar esta canción Levantando el nombre Del Señor en alto Levantando un gran aleluya ¿Estamos listos, familia? Vamos a hacerlo Levanto un gran aleluya Con el enemigo frente a mí Levanto un aleluya Más fuerte que la duda en mí Levanto un aleluya Levanto un aleluya Mi melodía un arma es Levanto un aleluya El cielo peleará El cielo peleará por mí Y voy a cantar Aún en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza rugirá Y de las cenizas La esperanza vendrá La muerte has vencido El reino está Levanto un aleluya Con todo lo que hay en mí Levanto un aleluya Veré a la oscuridad huir Levanto un aleluya En medio de la confusión Levanto un aleluya 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 El miedo ya no reina en mí Y voy a cantar Aún en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza rugirá Y de las cenizas La esperanza vendrá La muerte has vencido La muerte has vencido El reino está Y voy a cantar Aún en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza rugirá Y de las cenizas La esperanza vendrá La muerte has vencido El reino está 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 Cantaré más fuerte Con el enemigo frente a mí Cantaré más fuerte Más fuerte que la duda en mí Cantaré más fuerte Si melodía un arma es Cantaré más fuerte El cielo peleará por mí Cantaré más fuerte Con el enemigo frente a mí Cantaré más fuerte Más fuerte que la duda en mí Cantaré más fuerte Mi melodía un arma es Cantaré más fuerte El cielo peleará por mí Cantaré más fuerte Y voy a cantar Aún en la tempestad Fuerte y más fuerte Y alabanza rugida Y de las cenizas La esperanza vendrá La muerte has vencido El rey en la tempestad 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 Voy a cantar Levanto un aleluya 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 A ver, a ver, a ver Dar un aplauso en tu casa Junto con tu familia Aquel que es digno A nuestro Jesús Al precioso Cordero Aleluya Aleluya Aquí se gana Aleluya Aleluya ¡Gracias! En momentos de crisis Tal parece que levantar un canto para Dios Siempre trae un resultado La Biblia nos narra en el libro de los hechos O la historia Cuando Pablo y otro de sus compañeros Yo no recuerdo ahora si era Silas o alguno más Dice que estaban en lo más profundo del calabozo Con los pies en el cepo Hasta donde recuerdo Y ellos dicen que a la medianoche Tal vez la hora más oscura El peor momento Dice que cantaban cantos para Dios Y de repente Vino un temblor, un terremoto Sacudió la cárcel completa Las prisiones se abrieron Todos quedaron libres Es la famosa escena del carcelero Que cuando él vio lo que pasó Se iba a matar porque sabía que él esperaba luego Pero desde adentro Pablo le gritó No te hagas ningún daño Aquí estamos nosotros Dice la Biblia que el carcelero llegó allí Y cayó arrodillado temblando Diciéndoles señores que puedo hacer Para ser salvo Y aparece esa famosa declaración de Pablo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa Y todo comenzó Para decirlo en términos eclesiásticos Con un servicio de adoración en la cárcel Y eso resultó después En la liberación de ellos Y en la conversión de gente Que adoraba a otros dioses Eso es lo que está pasando esta mañana aquí Mientras adoramos a Dios También le hablamos al coronavirus Y le hablamos a cualquier cosa Que esté rodeando y enrareciendo nuestro ambiente Para decir no, 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 no Sobre mi vida y sobre mi casa Solo Dios tiene todo el gobierno Así que bendito sea Dios Allí tú puedes terminar de darle Un aplauso bien grande A Jesús nuestro capitán Nuestro vencedor Bendito sea Dios Gracias Señor Amén, amén, amén Y si no estoy mal Hoy es nuestro décimo tercer domingo Hay noticias ya que están diciendo Que parece que pronto Van a empezar a abrirse algunos espacios En lo que se llaman lugares de culto Ya veremos Pero no debo negar que me ilusiona la posibilidad De que no pase mucho más tiempo En que al menos con algunos de ustedes Nos podamos ver aquí Podamos celebrar juntos el nombre del Señor Seguramente muchas cosas tendrán que hacerse luego De manera virtual por algún tiempo más Pero que tengamos esa oportunidad pronto Que así sea ¿Me dejas orar por ti un momento? Este es el momento donde siempre nosotros Damos para Dios nuestras ofrendas Nuestros diezmos Debo decirles una cosa Me siento tan bendecido El 21 de marzo Hasta donde recuerdo Abrí la idea del fondo de apoyo Para familias con finanzas vulnerables A la fecha A la fecha a hoy Estamos contando con casi 40 millones de pesos Que hemos dado en ayudas Y debo contarte algo La noticia de esto Ha llegado a otras fronteras Está en camino Están en camino Ofrendas desde Suiza Dos ofrendas Una que ya enviaron Otra que van a enviar Y una persona Nuestra ilustre embajadora en Francia Me escribió el otro día Bueno me respondió un saludo Un privilegio para mí Y la primera cosa que me dice es Edgardo he oído Que están ayudando a gente necesitada Y yo quiero ayudar también Sorpresa para mí Hasta Francia Hasta Suiza Bendito sea el nombre del Señor Lo hemos dicho desde el primer día Que en momentos de crisis Aunque parezca absurdo En momentos de crisis financiera Y de incertidumbre La llave maestra es la generosidad Esa es y seguirá siendo así Pastor es ilógico No Responde a otra lógica Que es diferente Me dejas orar por ti un momento Entonces extiende tus manos Te doy gracias Señor Por la vida de mis hermanos Sobre todo los padres, esposos O los que viven Los que son de pronto Cabezas de familia Solteros, casados Algunos o separados Tanta gente que de pronto Está con tanta incertidumbre adentro Que no tienen Quien les apoye Señor Tú eres Tú eres El castillo fuerte Tú eres la roca firme Y yo oro Padre bueno Que su vida financiera Sea bendecida Que milagros financieros sucedan Señor Jesús Que tu mano poderosa Venga sobre cada uno Y les provea Y también te pido Que lo que pueda ser abundancia Para unos Como dice tu palabra Se convierta también En bendición Para los que tienen escasez Gracias mi Dios Bendecimos tu nombre Y bendigo las finanzas De mis hermanos En el nombre De Cristo Jesús Amén Gracias Gloria a Dios Y aquí seguimos Como cada domingo Te lo he dicho No estamos juntos No todavía Pero seguimos unánimes Muy cercanos En muchos sentidos Bueno Seguimos esta mañana Dios tiene algo especial Para seguir dándonos A nosotros Además de este tiempo Así que aquí seguimos Vamos pues Muy buenos días Iglesia Bienvenidos a esta transmisión En vivo por Facebook Y Youtube Si tú nos estás viendo Por primera vez Mucho gusto Somos la Iglesia La Casa Un abrazo del cielo Para ti Una vez más Quiero recordarte Cómo puedes dar tu diezmo Y tu ofrenda Ingresando a IglesiaLaCasa.co En la parte superior derecha Encontrarás un botón Que dice ofrendas Al dar clic allí Se te desplegará Un formulario El cual puedes diligenciar Para hacer tu transferencia Por PSE O si tú lo prefieres Puedes hacer una transferencia O consignación Con los datos bancarios Que aparecen en pantalla Muchas familias Han sido bendecidas Gracias a tu ayuda A través del fondo De apoyo Para personas con finanzas Vulnerables De la Iglesia La Casa Y una vez más Quiero invitarte A que puedas dar tu aporte Si tú lo quieres hacer Puedes hacerlo A través del botón De pagos de PSE Que encontrarás Ingresando a IglesiaLaCasa.co O si tú lo prefieres En cualquiera de las cajas De los supermercados Éxito, Caruja O Surtimax O bien lo puedes hacer A través de una transferencia O consignación Con los datos bancarios Que aparecen en pantalla Casa Kids Es una invitación Muy especial Para todos los papás De la Iglesia La Casa Queremos invitarnos Este 20 y 21 de junio A que puedan conectarse Con nosotros A la reunión Que vamos a tener Virtual A través de Zoom Para celebrar El Día del Padre Así que si tú eres Un papá de la Iglesia La Casa No te puedes perder De esta gran celebración Te invitamos Sin nada más Para decirte Amada Iglesia Quiero invitarte Una vez más A que alistes Tu corazón A que prepares Tu mente Que traigas la Biblia Y tomes apuntes Porque la predicación Del Pastor Edgardo Está a punto de comenzar Bueno aquí seguimos juntos Cruzando este largo túnel Este tiempo particular He venido haciendo Un intento Un esfuerzo en mi interior De verdad te lo digo Por buscar de Dios Comprender bien Lo que está pasando De que se tratan Estos tiempos Y tener durante todo Este camino Ya de tres meses Alguna palabra Que yo pueda decir Realmente Va a ser importante Que pueda compartirla Con ustedes Así que Pues hoy No es la excepción Voy en la misma línea Pero me parece importante Recordarles Hay un camino Detrás de lo que estoy diciendo Hay una cosa Que es como una tendencia Yo diría natural De pronto A Como se puede decir Desprender O fraccionar Una cosa de otra Lo que estoy diciendo hoy Tiene todo que ver Y tiene todo a su raíz Lo que estoy diciendo En estos días Quiero decir Tiene todo su Su agarre Con lo que he venido diciendo Desde el principio El primer domingo De toda esta Cuarentena larga Recuerdo que hablamos Del Salmo 91 Y recuerdo muy bien Esa impresión Tan fuerte Que tuve en mi interior Recordando a Daniel Y a sus amigos Cuando fueron echados En el horno Y eran tres ellos Y cuando Nabucodonosor El rey Va a mirar de nuevo El horno Había un cuarto Caminando allí Inolvidable para mí Y desde ese día Les dije Hay un cuarto Que está caminando Con nosotros No estamos solos Después comenzamos Toda la serie De crisis Tal vez lo recordarás Hablamos de Josapad Hablamos del Mar Rojo Hablamos de Elías También Y después de esto Comenzamos a hablar De Arbaim Que es la palabra Hebrea Que se utiliza Bueno Que traduce Literalmente 40 Entonces Todo lo que estoy Trayendo hoy Posteriormente a eso Comencé esta serie Todo tiene su tiempo Todo es un solo paquete Y yo Yo quiero rogarte Que lo mires De esa manera Que no lo fracciones Que no lo olvides Porque todo esto Es un gran paquete De cosas Yo te digo una cosa Preparando cada mensaje Para compartirlo Realmente he sido He sido muy enriquecido He sido muy bendecido Viendo tantas cosas Que la Biblia dice Tanto en lo que se puede Profundizar Muchísimo más Tanto que puede ser útil Para este tiempo Sé que en este tiempo Se han levantado Muchas voces En Colombia Y en el mundo Para poder decir Una cosa diferente Que a mi me sorprende Que todavía persista Que el anticristo Está a la vuelta De la esquina Que el rapto Va a ser Antes de que el 2020 Termine Bueno Estoy exagerando Un poquito Y todo el tiempo Una mirada apocalíptica Entre comillas Digo Que cosa Cada vez que hay Alguna situación Difícil en el mundo Tenemos la tendencia A decir que ya Todo se está terminando Y pues he ido Un poquito en contra De esa tendencia Porque realmente Veo algo distinto En la escritura Por un lado En la Biblia Que es nuestro gran faro Pero por otro lado También lo veo En el ambiente profético Varias personas Me han escrito En diferentes momentos Para decir Mira que fulano de tal Alguna persona Conocida Prestigiosa Está diciendo Lo mismo que tú dices Otro me dice Por allí Mira que fulano de tal Está hablando Cosas parecidas La verdad Me honra muchísimo Saber que personas De prestigio En el evangelio De buen nombre En el ambiente profético Del mundo Está diciendo lo mismo Pero yo quiero Hoy abrirte mi corazón Para decirte Por favor No dejes esto Como en un almacén Guardado Porque no creo Que esta situación Que hemos vivido Sea para pasarla Así nomás No creo que todo Se trata de que Vino Pasó Se fue Y ya No lo creo así Por eso En lo último En lo que estoy Ocupado Es en tratar De marcar De que se tratan Estos tiempos Son tiempos De que Ya lo he dicho Varias veces No son tiempos Apocalípticos Y lo quiero Enfatizar hoy No señor No lo son Son tiempos De comienzos No son tiempos Del anticristo Asomando por allí O por acá De hecho El espíritu Del anticristo Del que habla La biblia Opera detrás Del gran sistema Babilónico Que es el que Sigue gobernando Todas las naciones Además de eso Te he dicho De que se trata Un poquito Ya algunas ideas Te he dado De que se trata Este tiempo Tiempo de ser lleno Del Espíritu Santo Tiempo de ser testigos De Jesús Tiempo de volver A nuestra propia Jerusalén Tiempo de ser Cambiado Profundamente cambiado Tiempo de asumir El lugar Y la responsabilidad Que Dios Nos ha dado Y lo último Lo que venimos Ocupados Es tiempo De construir Y hoy quiero Cerrar esa partecita De construir Porque Para mí Me ha hablado mucho Todo el tema Del arca de Noé De verdad Ha sido para mí Como una fuente De bendición De inspiración Yo creo De verdad Debo insistir En esto Que el arca de Noé Y toda la experiencia Vivida El antes El durante El después Es un montón De información Que Dios nos da Acerca de cómo Atender crisis grandes Crisis que inclusive Lleguen a ser Nacionales O mundiales Hay un montón De información Hay una gran cantidad De riqueza Y por eso Estamos parados Allí En lo que Podríamos llamar Que sucedió Momentos después Momentos Por decirlo así Momentos Días Algunas semanas Después No puedo precisarlo De que todo termina De que por fin Noé Baja del arca Con su familia Y hay como un Verdadero Restart En el planeta Completo Bueno Hablemos de construir Entonces Terminemos de hablar Ya te dije Tiempo de construir Tiempo de construir Un altar para Dios Que fue lo primero Que Noé construyó Lo segundo Que hablamos La semana pasada Tiempo de construir Relaciones generacionales Significativas ¿Recuerdas mi advertencia? De lo que pasó Con Nimrod Yo debo decirte Algo aquí Hay un asunto Que ya cambió En la atmósfera espiritual Y yo estoy empezando A ver cambios De diferente orden Lo dije Desde el día Que estábamos cerrando Casi mayo Que hicimos En nuestro Pico y Life En mis videos En vivo En la noche Del 29 de mayo Que coincidía Con toda la parte Del Shavuot La fiesta De Pentecostés Te dije Algo ha cambiado Ya Y lo vas a ver En los próximos días Empiezan cosas A mostrar Que algo realmente Ha cambiado Lo primero Que se debe construir Un altar Lo segundo Relaciones significativas Entre las generaciones En este mismo proceso De cambio Pues bien Hoy quiero Terminar de hablar De esta parte Y yo quiero que Vengas conmigo Por favor Una vez más Al libro del Génesis El capítulo 9 Y vamos a leer De nuevo esa parte En la que hemos estado Ocupándonos En los últimos domingos Porque vamos a hablar De algo más Para construir En este tiempo La nueva Biblia De las Américas Dice así Versículo 1 Y Dios bendijo A Noé Y a sus hijos Y les dijo Sean fecundos Y multiplíquense Y llenen la tierra El temor Y el terror De ustedes Estarán Sobre todos Los animales De la tierra Sobre todas Las aves del cielo En todo lo que Se arrastra Sobre el suelo Y en todos Los peces del mar En su mano Son todos entregados Todo lo que se mueve Y tiene vida Les será para alimento Todo lo doy A ustedes Como les di La hierba verde Pero carne Con su vida Es decir Con su sangre No comerán Versículo 5 De la sangre De ustedes De la vida De ustedes Ciertamente Pediré cuenta A cualquier animal Mira que declaración Tan interesante Dios está poniendo Está haciendo Un paréntesis Aquí para decirte Es como un pequeño Resumen De las bases De un verdadero Orden nuevo Una verdadera Nueva normalidad Que tanto se está Diciendo hoy Aunque algunos Nos quieren imponer Desde su orilla Política O ideológica De que se trata La nueva normalidad La nueva normalidad Debemos entenderla Desde Dios Como nuestra fuente Y aquí lo está haciendo Repito el versículo 4 De la sangre de ustedes De la vida de ustedes Ciertamente pediré cuenta A cualquier animal Y a cualquier hombre Pediré cuenta De cada hombre Pediré cuenta De la vida De un ser humano Versículo 6 El que derrame Sangre de hombre Por el hombre Su sangre será derramada Porque a imagen de Dios Hizo él al hombre En cuanto a ustedes Versículo 7 Sean fecundos Y multiplíquense Pueblen en abundancia La tierra Y multiplíquense En ella Basado en esto Y en un par de textos Más que de pronto Te voy a mostrar En los siguientes minutos Tengo la siguiente ¿Cómo se puede decir? El siguiente asunto Del cual ocuparnos Para construir Yo lo voy a llamar así Es tiempo Para construir futuro Un futuro Esperanzador Si señores Yo no veo La vuelta De la esquina Al anticristo Yo no veo La vuelta De la esquina El rapto Tan anhelado Por algunos Que muchas veces Equivale más A una especie De escapismo Dejémosle el planeta Al anticristo Vámonos nosotros A disfrutar Del cielo prometido Y mientras tanto No importa Lo que pase aquí La verdad Cuestiono ese pensamiento Respetuosamente Pero lo cuestiono No lo encuentro Claro en la Biblia Y tampoco lo encuentro Como importante O limpio Por decirlo así Diáfano En este tiempo profético Entonces Construir futuro Un futuro esperanzador Es lo que te quiero mostrar Y voy a intentar Hacerlo rápidamente Yo debo recordarte Una cosa Se ha especulado mucho De donde viene Todo el tema Del coronavirus La conspiración Si no hubo Conspiración Si fue simplemente Algo de malas costumbres Más allá de todo eso Yo creo que debe Debe dejarse claro Lo siguiente La mala administración De la vida personal Y de las relaciones Que los seres humanos En lo que los seres humanos Hemos estado Una mala administración De todo esto Tienen su aporte En todo lo que está pasando Y yo quiero Antes de mencionar Concretamente Lo que traigo para ti Esta mañana Recordarte un par de cosas Que dije En algunos de los momentos Cuando hablamos de Arbaim O los 40 O la cuarentena ¿A qué me refiero? Por ejemplo ¿Qué le pasó a Moisés En su Arbaim? Allí él recibió Instrucciones precisas Allí él recibió Una claridad increíble Acerca de lo que Se debería hacer Y no solo eso Sino que allí Como recordarás Te dije Él recibió La orden Orden específica De hacer algo No es como Vuelve a ver Si te reconectas Con lo normal Que traías Sino no Vas a construir algo Vas a hacer algo La orden de hacerlo Me sorprende a mí En los versículos Donde En los capítulos Perdón En el libro del éxodo Donde se narra Todo el tiempo En que Dios Le estuvo hablando De levantar una ofrenda Y de reedificar O de edificar Mejor El tabernáculo Es increíble La cantidad de veces Que la Biblia dice Harás 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 O harán 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 para mí Es Haz algo Vas a hacer algo Tienes Cuando bajes del monte Vas a hacer algo Cuando salgas de la nube Recuerdas la nube Cuando hablamos en Arbaim Vas a hacer algo De hecho Debo recordarte Una cosa que dije Concretamente en ese tiempo A ver si recuerdas esto Te dije que el punto De intersección Entre estar perdido En la nube Y lo que llamé La realidad bruta Que esperaba Moisés Cuando bajara del monte Y que también Nos aguarda a nosotros Una realidad bruta El punto donde Se intersecan El monte Y la realidad ¿Cuál es? Es precisamente Aquella creación Que vamos a dar a luz Después que todo esto pase O a medida Que todo esto pasa Eso que construiremos A partir de Nuestro nuevo Descubrimiento De Dios Y nuestro nuevo Entendimiento De modelos de Dios Que en este tiempo Dios nos está Dejando ver De hecho Este es un perfecto Momento para emprender A partir de lo que Te estoy diciendo Y eso es lo que yo veo La orden que Dios Le da a Noé Y a su gente Vayan Hagan esto Hagan aquello Multipliquense Hay una orden De Dios Para ellos Que los involucra Activamente En construir futuro Bueno A nosotros También nos espera Una realidad bruta La maldad No va a parar En su intención No se va a detener No sé si ustedes Se dieron cuenta De que durante Todo este tiempo La industria Del aborto No paró Sino como dicen Por ahí Un término que A mi no me gusta Tanto Se reinventó Claro que lo hicieron Empezaron a mandar Kids a domicilio A muy cómodos precios Mintiendo Diciéndole a las personas A todo el mundo Que esto calificaba Que el aborto express Calificaba Dentro de las causales Que la corte Asignó Designó Yo digo Pero como van a hacerlo Como puede ser Porque primero Comenzaron haciendo Una publicidad Diciendo Bueno Es que la actividad sexual Ayuda a llevar mejor El encierro Pero de pronto Pudiste quedar embarazada Entonces te tenemos La solución Pero luego decían Que la solución Se enmarcaba En las causales Que la corte admite ¿Cómo así? Entonces A ver si entiendo En plena cuarentena De pronto una mujer Fue abusada O atacada sexualmente Quedó embarazada Rápidamente lo supo Y entonces Ahora puede enmarcarse En la causal Donde dice Que por violación Puede abortar a su bebé Que rápido pasó O tal vez Dirá alguno No Fue que se enteró Que quedó embarazada Y ya sabe A las cuatro semanas Que su bebé Tiene una malformación Vital Es No es ridículo Es más que eso Es criminal Y es la prueba De que eso Que yo llamo Realidad bruta Ahí va a estar Esperando por nosotros Esa Esa Digamos La maldad No se reinventa La maldad Gira en torno A su propio eje Pero nosotros Los hijos de la luz Tenemos respuestas Siempre mayores Porque en realidad Como Salomón dijo No hay nada nuevo Debajo del cielo Dios tiene las respuestas Para nosotros A Moisés le dio Una cierta orden A nosotros también Yo estoy casi seguro Que si tú afinas Un poquito tu oído Dios te va a decir algo Que va a ser mucho más Que sobrevive Sobrevive Hace el intento Aguanta Aguanta Creo que el mensaje De Dios Va a ser mucho mayor Que aguante Aguante Luche Espere y ve Sobreviva No, no, no Yo creo que el mensaje De Dios va a ser Construye 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 Y en este caso Construye futuro Déjame decirte algo más En la primera entrega Por ejemplo De crisis Revisando el caso De Josafat Estuvimos hablando De tomar acciones creativas ¿Te acuerdas? Tres meses atrás Por eso es que te digo Por favor No desconectes Lo que te digo hoy De lo que te he dicho Por tres meses Es un solo Gran paquete Lo que te he dicho Es un solo Gran paquete De cosas Además Cuando tocamos El caso del Mar Rojo Hablando también De todo este asunto De crisis Dijimos esto Voy a citarme A mí me enseñaron En la maestría En la universidad Wesleyana de Indiana Que uno debe Evitar hasta el autoplagio Y que yo debo citar Bueno me voy a citar Abro comillas Esto fue lo que escribí Y compartí con ustedes Las crisis Nos ayudan a ver El cúmulo de capacidad Y de recursos Que están adentro De nosotros Y que no conocemos Los que solo Capacidad y recursos Obviamente Los que solo Se harán evidentes Precisamente A la hora de las crisis Por eso hermano querido Este es el momento Ni siquiera de reconstruir Sino de construir Construir futuro Inclusive Si tú que me estás viendo Has encontrado Que un emprendimiento Tuyo Se echó a perder Por completo Bueno Habrá que empezar de nuevo Pero puede ser algo mejor O mayor por lo menos ¿Cómo veo esto? En los minutos que vienen Voy a presentártelo ¿Cómo lo veo? Por un lado Este construir futuro Lo veo Desde esta óptica La primera Nuevas relaciones Con nuestro entorno Tiene que haber algo Así como pasó Tiene que haber algo nuevo Así como pasó con ellos Cuando bajan del arca Ellos vienen de un lugar Donde ni siquiera llovía Ahora el arca se atora En las alturas De un monte De los montes Ararat La geografía Que ellos experimentaban Ahora era diferente Pero les daba Oportunidades nuevas De hecho por ahí Aparece el relato De la semana pasada De la viña De la cual Noé viene Y come uvas Y termina embriagado Porque había Se había dado Seguramente un cambio químico Resultante de un cambio Atmosférico Mira que interesante esto Dios entonces Estas Estas nuevas relaciones Con el entorno Tienen que ver Con lo siguiente Se renueva Dios le renueva Al ser humano El dominio Que tiene sobre los recursos Se lo reitera Mejor dicho Se lo vuelve a decir Yo sé que cuando uno Dice esto Solo esto Los ecologistas Se desmayan Porque entienden Que estamos diciendo Depredación de los recursos No, no, no No me refiero a eso Y seguramente El que no ha leído La Biblia Bien Desprevenidamente No va a entender Lo que digo Que Dios si le dio Dominio de los recursos No para depredarlos ¿A qué me refiero? Bueno te voy a explicar Creo que en este momento Va a ser muy importante Entender lo siguiente Que necesitamos Una nueva conciencia Acerca del buen uso Que le demos A toda clase de recursos Todo lo que sean recursos Hay una cosa Que me gusta Aquí pensar En el capítulo Uno de Génesis Dios le da Una indicación Al hombre y a la mujer Es muy interesante esto Capítulo uno de Génesis Veintiséis Veintisiete Veintiocho Es increíble Pero en el veintinueve Le da una indicación Muy particular Le dice Mira aquí te doy Todo árbol Que tiene fruto Con semilla adentro Eso va a ser Para tu sustento Y yo veo Que detrás de eso Hay un gran patrón Dentro de lo que De lo que podría llamarse La semilla El principio de la semilla Ah pastor Me va a pedir una ofrenda Porque esa es la tendencia Cuando uno habla de semilla No, 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 no Estoy diciendo Que Dios muestra Ya claramente Lo que podríamos llamar Los ciclos Y sobre todo esto Yo lo llamo Devolver El principio lo llamo Porque lo veo Como un principio De devolver a las fuentes Devolver a las fuentes Todo aquello Que para mí Es fuente De provisión O de bendición O de ingreso Todo lo que yo Pueda ubicar Dentro de la categoría De fuente Para mi vida financiera O mi vida productiva Todo eso Una vez identificado A todo eso Una vez identificado Yo necesito Devolverle De alguna manera Dios le renueva El dominio Sobre los elementos Pero para enseñarle Que se relacione Con ellos Correctamente Este punto Para mí Es crítico Explicarlo Porque yo veo Que realmente Estas nuevas relaciones Con el entorno Nos van a poder lanzar A otro tipo De A nuevos tipos De emprendimientos A nuevas maneras De hacer las cosas No el reinventarse Porque Muchas de las cosas Que estamos haciendo Están inventadas Hace tiempo Pero si El ubicarlas Debidamente En esos recursos De los que te estoy Hablando Hay que incluir También Las personas Mismas Que me ayudan A construir La riqueza Que estoy formando Y a la palabra Riqueza No le tengamos temor Nunca el problema En la Biblia Es con la generación De riqueza Sino con el uso Que se le da A la riqueza Generada Así que Esta es la primera Forma Como yo veo Que podemos Construir futuro Necesitamos Relaciones nuevas Con el entorno Nuevas conexiones Con las personas Que están asociadas Con nosotros En las tareas De construcción O de reconstrucción Que se aproximan Unas nuevas conexiones Entre nosotros No No pretendamos De verdad Lo digo Llegar a mantener Todo de la misma manera No, no, no Hay cosas que Evidentemente Están diferentes Y necesitamos Movernos En esa dirección Pero hay una segunda Cosa que debo decirte Creo que Para construir futuro Necesitamos Delinear Una nueva agenda Déjame explicarme Un poquito A que me refiero En el capítulo 9 De Génesis En el versículo 7 Miren lo que dice Ya lo leímos Pero se los recuerdo En cuanto a ustedes Sean fecundos Y multiplíquense Pueblen en abundancia La tierra Y multiplíquense En ella Es un mandato Post crisis Es un mandato Post pandemia El mandato Post pandemia No es bueno Sobreviva No, no, no El mandato es Multiplíquense Pueblen Dominen Los recursos Si están allí Tenemos que saber Identificarlos Y echar mano De ellos Y asociarnos Adecuadamente Unos con otros Para hacer un buen Uso de los recursos De hecho Que se le haya dado Un respiro al planeta Me parece que es verdad Como lo mencioné Otras veces El haber visto Delfines En Santa Marta Eso son palabras Mayores El haber vuelto A ver Agua cristalina Del Caribe Colombiano En Cartagena Eso es algo De película Y ojalá Así lo mantengamos Eso es Se parece Un poquito Emula Un poquito Lo que pasó En el diluvio Pero nos recuerda La orden Entonces Cuando hablo De una nueva agenda Me refiero A este versículo 7 Pero me refiero Al versículo 20 Mira lo que dice El versículo 20 De Génesis 9 Noé comenzó A labrar la tierra Y plantó una viña Él no podía Seguir haciendo Lo que hacía En el arca No sé exactamente Cual sería su labor Además de Alimentar los animales De pronto Del producto De los animales mismos Podía surtirse Parcialmente Había acumulado No sé de qué manera Alimento Para tanto tiempo Pero ahora Era distinto Entonces él comienza Comienza ¿Qué comienza? Bueno Él comienza Una microempresa Diría yo Un nuevo emprendimiento Labrar la tierra Fue su nuevo oficio Y dijo Ya sé lo que voy a hacer Voy a plantar Una viña Que de eso Más o menos Hablamos Los días pasados Bueno Esto entonces Me da a mí La idea Central Que te quiero dejar Esta mañana Este es tiempo De iniciar Es tal vez Mi gran mensaje Esta mañana John F. Kennedy Y tengo una cita De él Él decía En la crisis Sé consciente Del peligro Pero reconoce La oportunidad Este es tiempo De ser productivo Este es tiempo De traer soluciones Sí Porque hay Nuevas situaciones O Para no decir nuevas Quizá algunas necesidades Que no se veían Ahora se notan ¿Sabes por qué? Porque como una realidad Se silenció un poco Otras realidades Han emergido Por ejemplo Y esta va a ser Un poquito negativa La condición emocional De una gran cantidad De las personas A la larga Se vuelve una gran oportunidad Pero es un gran desafío Es un gran problema Necesitamos traer soluciones Para ese tipo De necesidades Después de lo que Les hablé La semana pasada Me enteré Por noticias diversas Por ejemplo De como ha aumentado El suicidio En Medellín Entre jóvenes universitarios Y me dicen Que aquí en Bogotá Tienen la cosa Maquillada O silenciada Pero que los temas De suicidio De gente joven También han aumentado Me dicen por ejemplo Que ha aumentado Increíblemente El tema del consumo De pornografía Y que en estos tiempos Se aceleró La baja Digamos De la edad Donde se empieza A consumir pornografía Y parece que ahora Nuestros niños De ocho años De ocho años Lo están haciendo Cuantas cosas más Nos vamos a encontrar Necesitamos Asumir la responsabilidad De traer soluciones De construir lugares Yo lo llamo así Construir lugares De encuentro En los que las personas Realmente Encuentren a Dios De maneras diversas Respuestas para ellos Es muy interesante Recordarás Cuando hablamos Del Arbaim De Moisés El que estaba allá Perdido en la nube Recibe una indicación De Dios Y la indicación es Vas a hacer un lugar De encuentro De hecho la palabra Tabernáculo Significa eso Un lugar de encuentro Un lugar de reunión Y Dios le dice A Moisés Vas a hacerlo así 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 Todo eso Todo eso Ya lo estuvimos hablando Cuál era la idea Que de ese tiempo En la montaña Y de todo lo que implicaba Esa cuarentena Que de este tiempo Ahora para nosotros Resulte De verdad Alguna clase De construcción Y de respuesta Para este tiempo Y para las necesidades De este tiempo Una cosa más Un par de cosas más Para decirte Cuando yo miro El versículo 20 Yo me he quedado Contemplándolo Mucho Y lo leo Y lo leo Noé comenzó A labrar la tierra Y plantó una viña Noé comenzó A labrar la tierra Y plantó una viña El discurso Del anticristo Que muchos están Vendiendo No soy Que está en la esquina Que todos Algunos quieren Que todos Nos quedemos Mirando al cielo Porque el gran El gran vuelo Llegó ya A mí me habla Más un discurso Así El discurso De comenzar A labrar El discurso De plantar Y no el otro Que simplemente Nos invita A abandonar A dejar A decir ya La única solución Tiene que ver Con que esto Se termine Y entonces Aparezca El gran viaje Que muchas personas Están esperando Que yo no sé Cuándo sucederá Ni siquiera sé Si sucederá Como muchos Intérpretes De los actos O acciones finales O hechos finales Lo miran Pero yo me pongo A mirar esto Y sabes que concluyo Te voy a decir Lo que concluyo Y espero no escandalizarte Con esto Que hay que tomar Las riendas de la vida En este momento Que hay que asumir Responsabilidad Por vivir Que hay que Llenarse de confianza Y avanzar Eso es lo que Yo veo ahora Toma las riendas De tu vida Ah yo nací En un barrio Pobre Y No y ahora El COVID Me dejó peor Y No tenemos Una forma De salir de esto Es imposible Por completo La Biblia La Biblia está llena De historias De personas Que en medio De circunstancias Imposibles Salieron Avanzaron Construyeron Crearon Y sabes por qué Sabes cuál fue La clave de ellos Inclusive tú lo puedes ver En el capítulo 11 Del libro de Hebreos Que es como El canto a la fe Dice que por la fe Construyeron Que por la fe Vencieron Que por la fe Hicieron Porque creyeron Creyeron Que era posible Creyeron Que Dios Estaba con ellos No se quedaron Mirando otra cosa Diferente No se quedaron Esperando un Final Honroso O un final Poderoso No Dijeron Estamos listos Para construir Después del diluvio Un nuevo futuro Después del COVID Un nuevo futuro Pero ese nuevo futuro En buena parte Lo construimos No nos llega Por asalto No nos cae Del cielo Y lo pongo Entre comillas Porque aquí tú ves Que Dios le dio La orden Háganlo Multipliquen Háganlo ustedes Y Noé comenzó A hacerlo Déjame darte Una última idea Que la tomo Para mí también Cuando hablo De una nueva agenda Me refiero Como lo acabo De decir Iniciar Ser productivo Traer soluciones Construir lugares De encuentro Asumir las riendas De la vida Llenarme de confianza Avanzar Llenarme de fe De ánimo También modifiquemos Nuestro cronograma Cambiemos nuestra agenda Yo estoy sorprendido De como la agenda Mía ha cambiado En mi encierro He tenido que trabajar Más de lo que recuerdo En mucho tiempo Inclusive Le compartía A algunas personas No hace Hace un rato Esta es la época En muchos años En que he visto Menos televisión Le parecerá A alguno Un detalle trivial Bueno No lo es Primero no es Que sea tan dado A la televisión Pero se supone Que en esa época De pandemia ¿Qué más se hace? Bueno Yo he encontrado Muchos espacios Y yo he encontrado Que soy más productivo En ciertas cosas Que pensaba que no O que de pronto Para mi estilo De agenda anterior O en mi estilo De agenda anterior Esas ciertas cosas No tendrían mucho sentido No tenían valor Para mi No me refiero Porque fueran Como se puede decir Poca cosa Ante mis ojos Pero hacer algo virtual No Algo virtual No tiene mucho sentido O tener un esfuerzo De esta u otra forma Distintos Como los estamos Teniendo hoy Diera la impresión De que no tendría Mucho sentido Pero si Ha tomado sentido Mi agenda Ha cambiado En muchísimas formas Mi agenda Ha cambiado Yo estoy claro Que al En la medida En que las cosas Vayan tomando Su cauce Mi agenda De pronto No debería ser igual Mi agenda También debería cambiar En orden A todo lo que he dicho Mi hermano querido Te dejo estos pensamientos Escúchame por favor Desde el punto De donde miremos Las cosas O la manera La perspectiva O el lugar Desde donde nos Paramos a mirar Condiciona todo Lo demás Si tú eres uno Que está mirando La realidad solamente Con el anticristo A la vuelta Bueno Condiciona todo Lo que hagas Si tú eres como yo Que está diciendo Esto es simplemente La puerta abierta Este tiempo oscuro Es la puerta abierta Indudablemente Para mí Para un tiempo Mayor en Dios Entonces también Eso va a condicionar Todo lo que haremos Yo te he venido Diciendo Los últimos Tres domingos Es tiempo De construir Es tiempo De construir Es tiempo De construir Construir Un altar Para Dios Siempre es lo primero Construir Relaciones Generacionales Significativas Y hoy te estoy Rematando Las cosas Que he dicho Con construir Futuro Construir Futuro Porque soy un Convencido Que el futuro No es un lugar Al que se arriba Sino que el futuro Es un lugar Que se construye Y si tienes dudas De que lo que te digo Es extraño ¿Por qué no miras Cuántas decisiones Que tomaste Hace unos meses O unos años Te han puesto aquí ¿Quién te puso aquí? Inclusive en las malas Decisiones Porque yo puedo decir No, Dios me trajo Hasta aquí Lo cual es cierto Hasta un punto Y en las malas Decisiones ¿Quién te puso allí? ¿Quién me puso allí? Donde estamos hoy Es resultado De acciones Y decisiones Que tomamos Hace algún tiempo Entonces Tendrás que admitir Que hasta un punto El futuro Se construye No es un lugar Que yo llego Al que yo llego Repentinamente Por favor Piensa en esto Nadie estará Dispuesto a avanzar En el camino En medio de una crisis Si se le dice Que al otro lado Todo va a estar peor Avancemos Pero allá al otro lado Las cosas se van a poner peores La vida misma Siempre tendrá retos Eso está claro Pero En el sentido Esencial de la palabra Lo que viene después De este COVID Es mayor Y es mejor La atmósfera En los aires Ha cambiado Las situaciones Han cambiado Y este 2020 Va a empezar A dejarnos Ver Su verdadera cara En los próximos meses Y vas a recordar Mis palabras En no mucho tiempo Una última cosa Estamos a las puertas De tiempos buenos Los mejores tiempos Para construir Que te parece Lo crees o no Porque yo me convierto En aquello Que yo creo Pastor que está diciendo Lo que la Biblia dice Donde lo dice Pastor Gracias por preguntar En Romanos Capítulo 4 Hablando de Abraham Dice así Abraham creyó En esperanza Contra esperanza Para llegar a ser Padre de multitudes Conforme a lo que Se le había dicho Así será tu descendencia Mira las tres primeras Frases como comienzan Abraham creyó Para llegar a ser Conforme a lo que Se le había dicho Yo me convierto En aquello Que yo creo Soy el resultado De mis creencias En muchísimos Asuntos en mi vida Él se convirtió En lo que creyó Y la palabra Allí Llegar a ser Lo tengo claro En mi cabeza Porque lo estudié Es la palabra En el griego Ginomai De donde viene Gestar Poner en la escena Traer a la realidad Lo que mi fe Me muestra Es lo que yo Produzco Y es la realidad Que yo provoco Este es mi reto Para ti Este es nuestro tiempo Nuestro gran tiempo Nuestro mejor tiempo Y hay que transmitirle Eso a nuestros hijos Los jóvenes Los niños Hay que decirles Si Ha estado oscuro Pero es la mejor época Y ya estamos saliendo De todo esto Si señores Ya estamos saliendo Y saldremos más Porque este 2020 Va a terminar en punta Alistándonos Para lo que será La década Una década gloriosa En la historia De este siglo Que tal si oramos Plantar Labrar y plantar Y en eso estoy Señor Cuenta conmigo Quiero ser un socio Tuyo en este futuro Nuevo En esta nueva Normalidad La tuya No la que algunos Pseudo líderes Quieren imponernos Y yo te pido Señor Que tú Nos hagas A mi hermano Y a mí El que me está viendo Y está conmigo Nos hagas Como los de Hebreos Capítulo 11 Que por la fe Alcanzaron Que por la fe Construyeron Que por la fe Lograron Porque por nuestra fe Nos asociamos Contigo En este tiempo Nuevo Que ya está A la puerta Te doy gracias Mi Dios En el nombre De Cristo Jesús Amén Bueno Tiempo de terminar Espero Que no pasen Muchos Muchos domingos En que podamos Estar aquí Pero juntos No solamente Unánimes Lo bueno De esto Es que esto Nos ha puesto Unánimes Tal vez estábamos Más juntos Que unánimes Ahora estamos Más unánimes Que juntos Bueno Creo que estaremos Listos para por fin Estar juntos Y unánimes Déjame despedirme Como siempre No faltará un día Que deje de hacerlo Hasta que esté aquí Frente a ti Levanta tus manitos A los cielos Por favor El Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Te mire a la cara Y te ve El Señor Te renueve Su misericordia Y ponga sobre ti Su paz Yo bendigo Tu trabajo Bendigo las viñas Que estás plantando Bendigo el tiempo Nuevo Que asoma Glorioso Para ti En el nombre De Cristo Jesús Amén Bueno Aquí seguimos juntos Todos estos días Caminando En este largo túnel Que ya deja ver Su final Mi abrazo de amor Para cada uno Nos vemos En todas las actividades De esta semana Bendiciones Síguenos en redes sociales Y no te pierdas nada De lo que pasa en la casa Encuentra predicaciones Música Y entérate de nuestros eventos Síguenos en Twitter Facebook E Instagram Como La Casa Colombia En Casa Colombia Estamos entrando En el reino De los cielos Como niños Ven y disfruta Con nosotros Te esperamos Escucha todas Nuestras canciones En tu plataforma Favorita Encuéntranos Como Sobredosis Worship Y lleva nuestra cultura De adoración A donde vayas El león De juda Danza con su fuego Encuentranos